Hola, soy tu amiga Carla, y en esta ocasión en Telenoveliando te presentaremos la telenovela El engaño. El engaño es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso para Televisa en el año 1986. Fue protagonizada por Erika Buenfil, Frank Moro y Guillermo García Cantú en su primer y único protagónico. Antagonizada por Luz María Jerez y Sergio Jiménez, ha sido una de las pocas telenovelas mexicanas que ha tratado el tema de los nazis y las persecuciones a los judíos. Dicha telenovela cuenta con 105 episodios de aproximadamente 44 minutos cada uno. En Valle de Bravo, Alfonso y su esposa Aminta llevan una vida ermitaña. Alfonso tiene buenos motivos para ello. Así oculta su pasado criminal nazi y su presente lleno de vinculaciones a grupos neonazis. Aminta, que adora a su marido, desconoce estos hechos y sufre porque su salud se ha quebrantado a raíz del nacimiento de su hija Mindy. El pintor Jorge, un vecino de Alfonso, encuentra una bebé abandonada y decide llevarla a Aminta para que la cuide. Esto enfurece a Alfonso, que está esperando la llegada de sus sobrinos huérfanos que vienen a vivir con él y obliga a su esposa a deshacerse de la niña. Jorge decide adoptarla y le pone Marcela. Aminta empeora de salud y finalmente muere de un paro cardíaco. Pasan 18 años y Alfonso sigue vinculado a sus actividades nazis. Su hija Mindy es una muchacha caprichosa y cruel que le gusta coquetear con sus primos. Rodrigo, el menor de ellos, se enamora de ella y después que hacen el amor creen que se casarán. Sin embargo, tanto Alfonso como Mindy prefieren que ella se case con Gerardo, el hermano de Rodrigo, un chico extraño, medio neurótico y que sufre de constantes lagunas mentales tras las cuales no recuerda dónde estuvo ni qué hizo. Mientras Marcela, con el paso de los años, se ha convertido en una hermosa joven, pero muy acomplejada. Jorge viaja a Miami donde ella estudia para asistir a su fiesta de graduación. Jorge tiene grandes planes para ella. Gerardo también viaja a Miami y coincide con Marcela. Ambos se enamoran a primera vista. Después de un corto noviazgo, se casan y regresan a Valle de Bravo. Su llegada coincide con la de David, un viejo y frágil judío, quien llega con sus enfermos en busca de la niña que su hija abandonó 18 años atrás. Esta niña resulta ser Marcela. Y resulta también que el aparente indefenso David es un sobreviviente de los campos de concentración nazis que pretende desenmascarar a Alfonso. ¿Y tú, ya habías visto esta telenovela, el engaño? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente telenovela.